La falta de pericia y cortesía en calles principales de Bluefields son la causa más común de la accidentalidad vehicular. El llamado que le hacemos a los conductores es que reduzcan la velocidad, miren, los accidentes de tránsito son evitables, lo que pasa es que andamos a velocidades no legales, no correctas, y eso es lo que produce también altamente el riesgo a un accidente grave. La velocidad demasiada, acceso a velocidad caminan los choferes y entonces eso puede causar cualquier momento la muerte. Un nuevo accidente vehicular ocurrido sobre la carretera de Bluefields dejó como resultados daños únicamente materiales y cuatro personas ilesas. Parece que camina medio tomado y parece que aunque uno ande tranquilo por su vida, andan otros que andan tomados, es que uno anda tranquilo y ya andan otros que andan tomados y que andan manejando acceso a velocidad. Existe una gran preocupación por la mala educación entre peatones y conductores. Esto es preocupante porque, a ver, ¿qué padre quiere tener un hijo accidentado en su casa? ¿Qué conductor quiere estar preso por haber accidentado a alguna persona? Y muchas veces los accidentes se dan porque cuando, por un descuido del conductor, las autoridades yo creo que deben de ser un poquito más beligerantes. Llamo a la dirección de transporte municipal, llamo a la dirección de tránsito, llamo al consejo de transporte regional, deben de unirse y ser un poquito más beligerantes. La falta de atención de las autoridades competentes solo conduce al incremento de sucesos que en muchas ocasiones dejan pérdidas materiales y humanas, informó desde Bluefields, Hazel Zamora.